Desde el 24 de enero y hasta el día 7 de marzo, niños y niñas de la Junta Nacional de Jardines Infantiles de Coyhaique están disfrutando del Jardín Infantil de Verano, modalidad que se ejecuta en los jardines de administración directa de Junji, que mantiene la entrega de educación del Jardín Infantil Clásico, pero con mayor cantidad de actividades recreativas que permiten entretener a los niños y niñas asistentes de manera de entregarles el componente vacacional. En la ciudad de Coyhaique, esta modalidad se implementa en el Jardín Infantil Gabriela Mistral, el cual atiende a los párvulos del resto de los establecimientos de infancia de la ciudad. La unidad educativa, en coordinación con diversas organizaciones, realizará distintas actividades como la Minga Alegre, donde trabajarán directamente con la tierra y el reciclaje, entre otras actividades. Gracias al convenio firmado entre Junji y el Instituto Nacional del Deporte, Durante el mes de febrero, los días lunes, miércoles y viernes, entre las 11 y 12 horas, los niños y niñas del Jardín Infantil de Verano disfrutan las dependencias del Centro de Entrenamiento Regional. Durante la jornada, los párvulos cuentan con el apoyo de profesores que efectúan actividades deportivas recreativas, facilitando implementación de apoyo para así complementar el trabajo ejecutado. Este convenio permite brindar un espacio de entretención para los párvulos que durante el mes de febrero están siendo atendidos en el Jardín Infantil. Además, se promueve la actividad física y los estilos de vida saludable de manera lúdica.